Antes Manuel López Obrador pide a Donald Trump que respete la soberanía de México. Luego de concluir un evento en Villanueva, Zacatecas, el presidente López Obrador aclaró que no peleará con el mandatario estadounidense y seguirá manteniendo una relación de respeto. Ante la amenaza de Estados Unidos de desertificar a México por no cumplir su compromiso antidrogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió respetar la soberanía mexicana a su homólogo Donald Trump. En entrevista, luego de concluir un evento en esta localidad, el mandatario aclaró que no se peleará con Trump y seguirá manteniendo una relación de respeto. No nos vamos a enfrentar, no nos vamos a pelear por el presidente Trump ni con el gobierno de Estados Unidos. Queremos la cooperación para el desarrollo y queremos que se respete nuestra soberanía. Como también nosotros vamos a respetar la soberanía de otros pueblos y de otros países. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dijo que a pesar de las amenazas, su gobierno seguirá manteniendo una relación de respeto con Estados Unidos, buscando que haya respeto mutuo a nuestras soberanías. Asimismo, respaldó la nota diplomática que envió el canciller Marcelo Debra al gobierno de Estados Unidos. Entre otras noticias, revelan que indocumentados trabajaron en la construcción de propiedades de Trump. Uno de los supervisores de los edificios del presidente recomendó a un inmigrante que conseguía documentos falsos. La organización Trump ha trabajado los últimos años con una empresa constructora que contrataba indocumentados. El Washington Post reveló este viernes que trabajadores que construyeron alguna de las propiedades de la organización habían estado en Estados Unidos sin autorización. Varios empleados y ex trabajadores de Mobile Bureau Construction LLC aseguraron al diario que las contrataciones de inmigrantes indocumentados se seguían realizando en la actualidad. Trump no quiere indocumentados en el país, pero en sus propiedades todavía los tiene, dijo el post Jorge Castro, un indocumentado que dejó la compañía en abril. Castro aseguró haber trabajado en seis de las propiedades de Trump y enseñó al periódico el tapón de recibo de la empresa. Otro trabajador, Edmond Morocho, reveló que un supervisor de una de las propiedades del presidente le instruyó para que consiguiera documentos falsos. Un portavoz de la organización Trump afirmó que la constructora utilizaba Everfly para confirmar que los nuevos empleados podrían trabajar legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no aparecía en la base de datos del Verificador Federal de Empleo, que se actualizó el 1 de julio. Otro vocero de la organización dijo a The Hill que, cuando descubren que un empleado ha presentado documentos falsos o fraudulenta para obtener el trabajo de manera ilegal, despiden a dicho indocumentado. Por suerte, entre los miles de empleados de nuestra organización, hemos encontrado muy pocos casos en los que esto ha ocurrido. No obstante, los trabajadores dijeron a The Washington Post que los supervisores no prestan mucha atención al estatus migratorio de los empleados. Si eres un buen trabajador, los papeles no importan, aseveró Castro. Esta información sale a la luz dos días después de que las redadas en Mississippi, en las que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas arrestaron a 680 trabajadores de plantas agrícolas. Y es una muestra más de la duda postura contra los inmigrantes de la administración de Trump. Entre otras noticias, Las razones detrás de la sorpresiva renuncia de Kimberly Breyer La delegada de América Latina del Departamento de Estado dejó su puesto esta semana tras apenas 10 meses en el cargo. Kimberly Breyer había quedado prácticamente al margen de las decisiones en el caso de Venezuela, que ocupa el primer puesto en el orden de prioridades del Departamento de Estado norteamericano, cuando se trata de los asuntos regionales. La designación del duro Elliot Abrams como enviado especial para el manejo de esa crisis había incomodado a la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, cuya renuncia, después de menos de un año en el cargo, sorprendió a funcionarios y analistas en la capital norteamericana y desató desde primera hora del jueves una ola de rumores y especulaciones. Venezuela no había sido el único factor, y quizás tampoco el principal. Oficialmente, Breyer dejó vacante el puesto, el más alto de la diplomacia estadounidense hacia América Latina, por razones personales, según se indicó. Tiene una hija pequeña, Emma, a la que veía poco por los viajes continuos, y eso había gravitado en la decisión. Pero también es cierto que desde la llegada de Donald Trump al poder, el Departamento de Estado ha sido un foco constante de inestabilidad y controversia por alguna de las políticas que impulso la Casa Blanca en sus casi tres años de gestión. Según confirmaron, al menos tres observadores, esas diferencias, más que su vida personal, habrían empujado a Breyer a presentar su renuncia esta semana al secretario de Estado, Mike Pompeo. Las disputas internas habían escalado en las últimas semanas. Tenía una mala relación con la Casa Blanca, confirmó en Off the Record a Inforvive una fuente con aceitados vínculos con la administración norteamericana. Fue ninguneada por John Bolton. Coincidió otros de los consultados en alusión al Consejero Nacional de Seguridad de Trump. Entre esas políticas, figuran las disputas continuas con el gobierno de México por la inmigración y las relaciones comerciales. Breyer es un especialista en asuntos mexicanos y, muy probablemente, no estaba cómoda con el manejo de las relaciones bilaterales, señaló una de las fuentes. Como en el caso de Venezuela, tampoco en ese frente el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, que asesora al presidente y define los cursos de acción, le había dado a la funcionaria espacio en las decisiones. Pero las diferencias ya habían llegado a un punto sin retorno en el caso de Guatemala. Estados Unidos firmó el mes pasado con el gobierno de Guatemala el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, por el cual el país centroamericano recibirá en su territorio a los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador antes de su rechazo o ingreso a territorio norteamericano. Breyer, al igual que ahora su ex jefe Pompeo, habrían objetado este tratado y se habría mostrado renuentes a defenderlo públicamente, porque Guatemala difícilmente puede garantizar la seguridad de los inmigrantes de países vecinos. También los organismos de derechos humanos cuestionaron el acuerdo. Creo que esto explica su salida más que lo que se está diciendo oficialmente. Comentó a Enfobae un analista político y un destacado Pinting de Washington. Es la hipótesis más firme en una ola de especulaciones. En los pasillos diplomáticos corría esa misma versión en las últimas horas, según confió un representante de un país latinoamericano. Pero era sabido además que Breyer mantenía serias diferencias con Mauricio Claver Corone, su contraparte para el hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. Las mismas fuentes creen que la vacante que deja Breyer no será completada en el futuro inmediato. Es difícil en este clima, dijo uno de los consultados. Se refirió así al sesgo de las funciones a cargo de las relaciones exteriores, especialmente duros cuando se trata de América Latina, y a las continuas polémicas que destaca el presidente a través de su cuenta de Twitter. Breyer, sobre todo con México, principal socio comercial de Estados Unidos en la región. Las teatribas presidenciales contra la inmigración mexicana, a la que colocó en el centro de su campaña para la reelección, ha sido una complicación permanente para esa relación bilateral, y Breyer estaba en medio del fuego cruzado. De hecho, tuvo un papel clave en las negociaciones comerciales de junio pasado, luego de que Trump amenazara con imponer tarifas a los productos mexicanos. Ninguna de las razones fue admitida por la funcionaria renunciante. En un mensaje, Breyer agradeció el jueves a Pompeo por el apoyo y liderazgo, y por haber dado la oportunidad de trabajar en la diplomacia de Estados Unidos hacia América Latina, una región a la que he dedicado más de dos décadas de mi vida. En otro mensaje, afirmó que fue un honor y privilegio servir como subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental, y se mostró agradecida con Trump y, en particular, con la hija Ivanka y su marido Yale Kushner. Curso Amistad y Apoyo Eludió con diplomacia hablar sobre las diferencias.